Tal vez ya no lo recuerden las nuevas generaciones, no les tocó en vida conocer a Chito García, José Luis Chito García. Falleció ayer a los 91 años de edad. Era legendario en el deporte ya que fue futbolista y beisbolista profesional al mismo tiempo, lo que pues no hemos visto que se repita. Jugó con los tiburones rojos en fútbol y beisbol con los diablos rojos, pero destacó también como manager de los tigres. Chito García nació el 18 de enero de 1924 en Veracruz. Se graduó, por cierto, cursando estudios de ingeniería naval militar allá mismo. Sí, era la época de gloria de esa gran rivalidad que había entre los tigres y los diablos rojos, que en la capital cabían dos equipos. Y sí, Chito García pues era el factuotum de los triunfos de los tigres. Pero qué curioso que destaque en el beisbol y en el fútbol practicando profesionalmente ambos deportes. Pues tendría mucho tiempo porque... No, pues es que sí está raro, porque al mismo tiempo estaba difícil. Sí, sí, sí. Aquí en Estados Unidos Michael Jordan lo hizo, pero después de haber ganado como 18 mil campeonatos en el básquet, se fue un par de temporadas o una temporada al beisbol y muy malo. O sea, realmente fue más bien como un capricho que tenía desde niño, no la hizo y regresó a volver a ganar un par de campeonatos más en básquet. Pero aquí en México puedes ser alcalde y además futbolista y te da tiempo para las dos cosas. Eso sí. ¿Cómo se llama aquel actor que es muy destacado en sus actuaciones y se volvió boxeador y luchador profesional? Mickey Rourke. ¿Rourke? Exacto. Que era tan guapo y la cara le quedó desfigurada. Se la ha tratado de arreglar una y otra vez, pero no, ya. Anda siempre con un perro bajo el brazo. Sí. Tiene una película sorprendente, ¿cómo se llama? Corazón. ¿Cómo? Satánico. Satánico. Corazón satánico. Es una de las pocas películas que me han estremecido. Y que habla del diablo. Con Robert De Niro. Que es Louis Seifer. Ese es el nombre del personaje. Tiene otra que a mí me hace alas de mariposa. Mariposa. De bar. Mariposa de bar. Barfly. Barfly. También sale en Sin City, las dos. Es un personaje así, semi de historieta. Él está arreglado, él tiene, le ponen un perfil griego, un corte a la broche y él es, él es bueno en este caso. Tiene mejores, tiene nueve semanas y media. Ahí saltó la fama, con nueve semanas y media. Con la alemana, ¿cómo se llama la actriz? Kim Basinger. Kim Basinger. Y fíjate que estaba olvidado, ya nadie lo quería, porque además dicen que el trato con él en persona está medio tocado, como que no razona bien, pero sigue actuando muy bien y regresó con el luchador. Creo que hasta ganó, o lo nominaron para un Oscar. Sí, estuvo nominado. Los balconeó. Dio a conocer todo lo que se movía detrás de la lucha libre profesional. Sí, y todo lo que se metían para mitigar los dolores de los golpes y demás. Sí. Hoy Epistorius saldrá en libertad condicional el 20 de octubre. Había sido condenado a cinco años por matar a su novia. Cumplirá el resto bajo arresto domiciliario. El atleta sudafricano Oscar Pistorius obtendrá la libertad condicional. Según han anunciado los servicios penitenciarios del país, el velocista olímpico y paraolímpico lleva 12 meses en prisión tras ser condenado a cinco años por matar a su novia. Por mandato de la Junta de Libertad Condicional deberá cumplir el resto de la pena bajo arresto domiciliario. Bueno, debe ser tomando en cuenta sus condiciones físicas, ¿no? Y su condición de atleta, porque supongo que en la prisión hay las instalaciones como para que se siga ejercitando, pero en su domicilio no creo. Al revés. ¿Por qué llamas? En la prisión no hay y sale porque ya se está echando a perder. ¿Y en una casa particular sí puede estar cerca de un parque? De lo que necesita para entrenar. Lo increíble fue el sentido que tomó el juicio. Cinco años por todo ese asunto que tampoco quedó como muy esclarecido. El asunto de que había sido un accidente, que él creyó que había alguien y que le disparó muy certeramente. Es que como queda la duda razonable de la que habla el libro, a lo mejor es cierto, entonces se cometería una gran injusticia.